Soy Cecilia Corrigo, coach y patinadora sobre hielo, ruedas e inline. Estoy a cargo de las clases de patín de la Escuela Municipal de la Luz. Voy a estar realizando ejercicios específicos para patinadores. Pueden ser chicos y grandes de todos los niveles. Así que, empecemos. Bien, para empezar vamos a aflojar todas nuestras articulaciones. Vamos a empezar con los pies, ¿ok? Movimientos circulares. Para un lado. Para el otro. Y el otro pie. Para el otro lado. Bien, las rodillas. Descuartito. Círculos con las rodillas. Para el otro lado. Las caderas bien grandes. Adelante, atrás. Adelante y atrás. Para el otro lado. Y al el torso. Para el otro lado. Los hombros. Por delante. Y los brazos. Y los brazos. Por delante. Los codos. Para el otro lado. Y los brazos. Las manos. Para el otro lado. Y ahora muy despacito la cabeza. Aprojamos. Y despacito. expiramos. Y el saldo. Y despacito. Y despacito. Y despacito. Levimos. Y desplazamos. Y despacito. Para el otro lado. del otro de un lado del otro arriba, abajo y nos dejamos caer y vamos a hacer tres rebotes 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y me quedo abajo y puedo tomar el piso si no, no importa lo tengo en la espalda derecha hasta donde pueda, no me voy a importar le voy a colgar la cabeza selecciono las rodillas y despacito me voy quedando muy despacito y lo último que dando es la cabeza bien, vamos a seguir con nuestro calentamiento seleccionamos las piernas formas circulares respiro respiro los brazos flexiono arrastro un pie sobre el piso como si estuviera patinando en la próxima voy hacia atrás repeticiones pudo arriba 2, 3 vuelvo 1, 2, 3 vuelvo y voy a empezar a hacer trote las piernas atrás van a tocar la cola y arriba y giro giro una vez más para el otro lado con el ojo y voy a saltar otro tiempo con los pies si vamos y ahora voy a hacer delante y atrás ok vamos y cruzo por delante al lado delante cruzado bien piernas de 90 lados arriba abajo sin restos y cambio 1 2 1 que la pierna quede más al lado 4 5 6 7 9 10 hazlo por muy bien ahora vamos a hacer rotación igual 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 chiquiquito para el otro lado bien para el siguiente ejercicio vamos a usar un posu de equilibrio o si no tengo un almohado si que sea esté bien llenito yo me parece que no está muy llenito pero les voy a mostrar el almohado funciona mejor en pies descalzos si sin las zapatillas y el posu da igual si con zapatillas o sin zapatillas funciona igual voy a mostrar primero el posu y luego hago el ejemplo con el almohadón esto incrementa fuerza en los tobillos y desarrolla equilibrio todo lo que necesita un patinador más que ahora no estamos entrenando así luego cuando volvemos a las pistas no tenemos lesiones hacemos equilibrio en una posición neutral podemos hacer de 10 20 a 30 tiempos según lo que empiece lo que yo pueda soportar así empecemos con 10 y si después pueden soportar más mejor el otro bien bien ahora esta es posición inicial para pequeños para alguien más avanzado que también puede ser pequeño ¿por qué no? la posición en las piernas atrás como si estuviéramos deslizando vamos a acompañar con nuestros brazos y sostenemos lo mismo puede ser 10 tiempos 20 o 30 o lo que gusten durar ustedes en este caso como estoy flexionando no solo estoy usando el tobillo sino que estoy usando también mis cuádriceps que los fortalezco y cuido mis rodillas la otra pierna hasta la posición del desliz y de la caída de los arcos no se olviden flexionar el tobillo para también trabajar los cuadros muy bien y el siguiente ejercicio es un poco más exigido si soy inicial lo puedo empezar desde abajo ¿sí? y si soy más avanzado aconsejo empezarlo desde arriba si nunca en mi vida hice carrito en un pie entonces voy a hacerlo en dos pies la voy a agachar la voy a subir repartiendo el peso y después voy a sacar un pie aconsejo que el pie esté bien en el medio del centro del bosu si si no se va de costado lo mismo diez tiempos ven de treinta lo que ustedes desean y aguanten cambiar el pie centro del bosu salto el pie lo levanto hombros abajo y a poco voy buscando una postura erguida en mi espalda sin encorvarme mucho voy a abrir los brazos vuelvo bien el que les decía que es para más exigidos voy a hacer voy a hacer equilibrio siempre coloco bien el pie en el medio vuelvo a repetirlo porque si lo colocan de costado se va a zafar el bosu y se pueden lastimar ok posición busco el equilibrio y la pierna que está trabada va a pasar por delante y voy a bajar así como estoy voy a subir y voy a bajar me detengo un poquito en cada posición otra pierna ya quiero que esté bien centrado y equilibrado si quiero busco un punto fijo con mi mirada porque esto me va a ayudar al equilibrio bien puedo seguir practicando con más figuras ¿si? las que gusten puede ser paloma la paloma la empiezo con la pierna adelante y la pajo hacia atrás y está bueno practicar figuras combinadas para quien hace figuras combinadas o combinaciones de trompos bien esto nos puede servir para los chicos que hacen figuras combinadas o también para los que hacemos giros spins trompos en combinación como camel ¿si? ¿si? trompo paloma trompo bajo y esto nos puede ayudar para que esos trompos sean más lindos y más prolijos y más fáciles de hacer cuando volvamos a nuestras pistas y eso sería para un nivel un poco más avanzado de la misma manera lo puedo practicar en un almohadón el almohadón no tiene mucho relleno y como les decía lo mejor es practicarlo sin las zapatillas con lo mismo y en cualquiera de las posiciones que hemos visto muestro justamente las últimas y si no tenemos ninguna de las dos cosas eso se puede hacer igual en zapatillas o descalzos ¿si? los ejercicios funcionan igual son de equilibrio incrementan fuerza en los tobillos y nos cuidan de posibles lesiones cuando volvamos a las pistas ahora vamos a elongar para eso necesitamos sacar las zapatillas y agarrar o una colchoneta goma o alguna manta gruesita estiramos las piernas llevamos la cola hacia atrás por lo cual vamos a caminar un pasito y otro pasito con la cola hacia atrás las puntas las puntas de los dedos apuntando al techo la cabeza derecha la espalda super derecha sin doblar y así voy a inspirar levantando los brazos y exhalo bajando los brazos hasta donde llegue vuelvo de nuevo no voy a bajar la cabeza la voy a dejar derechita mirando al frente uno más y en la última me voy a quedar hasta donde llegue voy a tomarme de los pies y ahora si quiero aflojo la cabeza despacito así como estoy voy a ponerle pie con pie y agarrar los pies en forma de mariposa voy a detener las piernas con las rodillas apoyadas en el piso lo más que pueda la espalda va bien derecha en estos casos toda la espalda super derecha y la cabeza de frente voy a flexionar los codos una vez dos tres y me voy a quedar ahora si aflojo la cabeza levanto separo las piernas voy a ir al medio la cola vuelvo a hacer un pasito para atrás con la cola y otro pasito para atrás y voy a caminar de un lado al otro cada vez tratando de llegar con las manos más lejos y apoyando los dedos en el piso voy a ir un poquito más rápido aflojando y me voy a detener en la pierna con la mirada en frente y las manos apoyadas en el piso inspiro camino para las manos un poquito hacia adelante vuelvo caminando por el medio a la otra pierna vuelvo a la mitad estirando las piernas un poco más siempre hasta donde podamos no nos esforzamos lo importante es que no nos estemos moviendo nos quedemos quietos en estas posiciones si no llego hasta donde llegue no empiezo a moverme mucho inspiro y bajo un poco más caminando hacia atrás con mis manos voy a flexionar una rodilla y la otra pierna la voy a llevar atrás me voy a recostar sobre la pierna voy a hacer lo mismo con la otra pierna viendo que la cadera no se levante acompañan con mi respiración tranquila vuelvo voy a llevar la pierna a 90 grados y la punta del pie en el piso haciendo pequeños rebotes hacia atrás voy a apoyar la rodilla manos a la cintura voy a girar mi pie y manos a la cintura espalda derecha cabeza arriba vuelve hacia atrás estira la pierna me siento y me pliego hasta donde llegue así como estoy de costado separo un poquito esta pierna y voy de costado vuelvo voy a la otra pierna 90 grados manos al piso reboto un poquito hacia atrás apoyan 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 el pein en el piso manos a la cintura tiene que tirar toda esta parte de la pierna giro giro el pie que se mueve lo tengo ahí voy hacia atrás voy a plegarme a la cintura y en el costado y en el costado voy a sentarme en mis talones sin despegar las rodillas del piso voy a apoyar un codo y el otro codo y apoyan la cabeza cuidando mantener las piernas las rodillas que no se levanten del piso que queden bien en el piso sin levantarse voy a abrir grande las costillas inflandolas y ahora las voy a hacer de cuenta que las bajo tocando el piso y más esto va a ayudarme a estirar bien los cuádrices y las caderas desarmó la postura voy a llevar las piernas hacia arriba y hacer pequeños círculos masajeando mi cintura y así levanto despacito y por último voy a poner mi pie en una pared y el otro pie que tengo en el piso lo voy a levantar voy a cambiar de pie y de nuevo lo mismo bien espero que les haya gustado la clase del día de hoy para más sugerencias o si nos quieren escribir por alguna duda o mandar un video para que los podamos corregir estamos en facebook y en instagram como escuela de patinaje online así que ahí nos pueden encontrar y mandarnos sus sugerencias o sus dudas nos vemos hasta la próxima hasta la próxima